Y nuevamente en pista es el turno del segundo turno nivel intermedio. Vamos a recibir a este cuadro grupal realmente numeroso con Maite Acuña Gómez, Tatiana Almendra, Valentina Antenao, Elena Abacá, Maya Ferreira, Geraldine Jara, Zahia Jara, Guadalupe Yanquetrú, Micaela Yauca Zabalaga, Naila Mancilla Remoyo, Ema Villanao Peña, Camila Moreira, Francesca Pagela, Juliana Pagela, Magalí Palacios, Paloma Sosa, Morena Pardo, Malena Picón, Benjamín Rodríguez Sosa, Jennifer Segundo Medel, Agostina Tramaleo, Tiara Treviño, Abigail Vega Cantero y Candela Zabala. ¡No se entregan Moana! Lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome me regresarán al lugar aquel donde anhelo estaré y no hay que ir jamás. Ese punto en que tan cielo y mar me llama Y yo que sé, cuán lejos es Si alguien de mi vela ve acompañarme Ya sabré Y si voy, ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son Felices en su isla, por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar, darnos fuerza hoy Y contenta estar, seguir mi actuación Mi voz interior canta otra canción Está mal en mí Una luz en el mar de lucir intensa Y yo que sé, cuán nos va Y será que me dice desde ahí Ya ven a mí, que quiero ver Que hay más allá Y así voy a jugar Ese punto en que tan cielo y mar me llama Y yo que sé, cuán lejos es Si alguien de mi vela ve acompañarme Y yo sabré Y si voy, ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son Y yo que sé, cuán nos va a dar la isla son Y será que me dice, cuán nos va a dar la isla son Y será que me dice desde ahí, ya ven a mí Ya sabré Y si voy, ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son Felices en su isla, por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar, darnos fuerza hoy Y contenta estar, seguir mi actuación Mi voz interior, canta otra canción Está mal en mí Una luz en el mar, de lucir intensa Y yo que sé, cuán nos va Y será que me dice desde ahí, ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá, si voy a jugar El punto en que están, cielo y mar me llaman Y yo que sé, cuán lejos es Si alguien trae mi vela de acompañarme Yo sabré, ya sabré Y si voy, ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son Felices en su isla, por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar, darnos fuerza hoy Y contenta estar, seguir mi actuación Mi voz interior, canta otra canción Está mal en mí Una luz en el mar, de lucir intensa Y yo que sé, cuán nos va Y será que me dice desde ahí, ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá, si voy a jugar El punto en que están, cielo y mar me llaman Y yo que sé, cuán lejos es Si alguien trae mi vela de acompañarme Ya sabré, ya sabré Y si voy, ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son Felices en su isla, por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar, darnos fuerza hoy Y contenta estar, seguir mi actuación Mi voz interior, canta otra canción Está mal en mí Una luz en el mar, de lucir intensa Y yo que sé, cuán nos va Y será que me dice desde ahí, ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá, si voy a jugar El punto en que el cielo y el mar me llaman Y yo que sé, cuán lejos es Y el viento en mi vela de acompañarme Por piensarte, cuán lejos voy ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hermoso momento que cierra con el saludo De quienes encarnaron esta presentación Y también mientras se produce este saludo A interacción con el público Hay que decir también, destacar y valorar El trabajo de los padres ¡Aplausos! ... Gracias.